¿Qué es el Endaquerio Urcullu? El Endaquerio Urcullu no tiene problemas ni quiere problemas con el Estado Español. Para él, el único problema es E.H. Bildu, su única obsesión. Y a día de hoy, el Endaquerio Urcullu se está convirtiendo en un problema, se está convirtiendo en un obstáculo para la colaboración y para el acuerdo entre E.A.J. PN.V. y E.H. Bildu. No podemos entender de otra manera que mientras E.H. Bildu hace propuestas incluso para conformar gobiernos a favor del derecho a decidir, el PNV se limita a construir muros cada vez más altos entre ellos y nosotros. Creemos que es la única forma de poder justificar lo injustificable, el querer seguir haciendo acuerdos que cada vez huelen peor con el Partido Socialista de Euskadi. Pero nosotros y nosotras, E.H. Bildu, lo tiene claro y hemos tomado una decisión. No nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir. ¿Con quién? Con la ciudadanía vasca, con la gente. Por eso hoy hemos venido a hablar con la gente. Hemos venido sobre todo a escucharla. A dar la opción, a dar la oportunidad de mejorar nuestra propuesta. Y creemos que es posible, porque creemos además que cada ciudadano y cada ciudadana, basándose en su compromiso personal, puede convertirse en videlagún. Y esta vía vasca, a la soberanía plena y a la justicia social, necesita de miles y miles de videlagúnes. Todos y todas somos necesarios en esta oportunidad histórica.